¡Suscríbete al canal! 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 No me acordaba que las había comprado. Vamos aquí a investigar sobre esta cueva. LOL. Un Sgubat. Vamos a salirnos del combate. No quiero pelear con un Sgubat. Vamos a agarrar una piedra lunar. Bien. Para algún futuro buen Pokémon que capture. Vendría genial. Pero es que no me acuerdo. Creo que era todo para arriba. Por acá. No hay que pelear. Con la entrenadora de Updolls. De la película. La entrenadora White Hilda. Saca un Dodo. Yo salgo con Frogadioon. Y bueno chicos. Espero que. Se estén animando a participar en el sorteo. Acuérdense que todavía hay. Un chance para que se puedan suscribir a mi canal. Si gustan. Y poder participar. En el sorteo de los Pokés Shinies. Que estoy haciendo. Que será el día de mañana. Viernes. Uy. Un Helioctal. Esto no tiene mala pinta. Así que chicos. Son todos bienvenidos. Pueden participar. Igual pueden reclamar un bonus. A los comentarios. Este. Groove. Torterra. Y Roggenrola. Ya están reservados. Así que. Pueden elegir. A los otros que quedan. Con todo gusto. Yo se los paso. Con Psycho Rayo. Le hago mucho de daño. Tengo juego sucio. Y golpe aéreo. Con este. Incae. Que voy a ver si le subo un nivel. Y lo evoluciono. Pero hay que darle vuelta al de ese. Y si lo. Cuando suba. Que esté a punto de subir de nivel. Voy a. Era un Gran Bull. Verdad. Furia Dragón. No le va a hacer ni Coquilla. Quiero ver como anda este Aldeir. Que es mi Molga. Con el. Con Acrobata. Que lo aprendió hace poco. Cuando lo estaba entrenando. Vamos a ver. Que tal va. Intimidación. Mala. Puta. No. Tengo onda voltio. Es cierto. Y más que salió con buen ataque especial. Este. Este es Molga. Solo que lo malo es la defensa física. Que es un asco. Tiene muy poca defensa. Y eso si. Podría ser un problema. En el. Uy uy. En el gimnasio. Que más que todo. Va a atacarme con lo que son. Ataques físicos. El que más me preocupa. Es macho. Mian Fawgi. Habluya. Creo que es el que tiene. No tanto. Pero. Vamos a ver. Creo que era por. No sé si había que hacer algo. Acá en esta cueva. Joder. Aquí. Si. Quiero usar otro. Cinturón negro. Bien. Los objetos. Se los puedo usar. Yo creo que los puedo usar. Madre mía. No quería pelear. Consuelo. Nos desafía. Vamos a ver. A quien saca. Esta joven. Consuelo. Uy. Saca una. Nidorina. Vamos a ver. Nivel 26. Hola. Vamos con Hidropulso. Vamos a ver. Uy. Casi. No me envenenes. Por favor. No me envenenes. Bien. No me envenenas. Bien. La verdad. No recuerdo muy bien. El camino de. De esta cueva. Así que voy a andar. Aquí. Un ratito. Algo perdido. Por desgracia. Por desgracia. Bien. Voy a cambiar. Y voy a. Quiero ya. A ver si podemos. Mega evolucionar. A Charmillion. Digo a Charis. No. De ahí venimos. Joder. Ahí. No creo que vayamos. Vamos a ir ahí. No quiero hablar con esa. Tal vez peleé. Y no quiero pelear. Quiero salir. Joder. Y ahora. Un esguate. Seguro. Creo que era más arriba. Por donde entramos. Por desgracia. Ando perdido. Vamos. No voy a pelear con nadie ahorita. Quiero salir de aquí. Lo malo es que no puedo ni usar ni tan siquiera la bicicleta. Un anido ball. Yo se prefere ir a pociones. Puesto que solo cuando ya esté en la liga Pokémon puedo comprar pociones. Bueno al menos así es lo que yo he visto. Mierda. No puede ser que ande perdido acá. No puede ser que ande perdido acá. Supuestamente. Y voy a salir. Joder. Se me acaba el puto repelente. Y no puedo usar la vis. Tarado. He perdido un rato aquí. Si usas destello los Pokémon salvajes no te molestarán tanto. Ay Dios. Tierno. Yo no quiero esto. Yo siempre tengo a mano esta MT por si acaso. Ojalá fuera tan fuerte como tú. Jaja. Gracias. Ah pues si. Por acá era. Voy por la Pokébola. Cuerda oída. Lo vamos por acá. Mierda. Pinches entrenadores. Vamos a ver el Medium Claudio. Te desafía. Y sale con un Chaimeco. Un Chaimeco. Voy a ir con Furia Dragón. Vamos a ver si lo dejo en rojo. No lo dejo en rojo. Alboroto. Y no. Me quita mucho. Voy a ir con otro Furia Dragón. Creo que Furia Dragón no va a ser útil. En lo que viene al gimnasio. Que va a ser un gimnasio bastante interesante. Un Gollet. Gollet. ¿Qué es tipo agua? No, no, no. Perdón. Es tipo tierra fantasma. Creo que es ese. Sacaré a Ink High. Y creo que con un juego sucio. Debería de acabarlo. O al menos dejarlo. Sabía que Min Kai es brutal. Brutal. Tal y como dicen. No juzgues un espejo por el marco. No da bastante dinero. Eso es bueno. Pensé que había objeto ahí. Ay no. Otro entrenador. Que mierda. Saca un Nidorino. Oh lord. Vamos Charmillion. Tú puedes. Voy a ir directamente con lo que es el Asquaz. Lamentablemente no he aprendido. No he aprendido lanzallamas. No me venenes. Plot. No he aprendido lanzallamas. Por desgracia. Furia Dragón. Lo debilito. Si. Bien. Por lo menos hago un buen combo. Con el Furia Dragón. Y el Ember. O Asquaz. Como quieran llamarlo. Vamos. Por acá. Un combate doble. Perfecto. No me acuerdo quién está. Bueno. Es una buena combinación. No debería de tener problema alguno. Y por poción. Y por poción. Lo que necesitábamos. Y por poción. Bien. Por desgracia. Vamos a tener que patearle el coño. A estos. A esta pareja. Los recién cazados. Manu y Mari. Te desafían. Un Vespi Queen. Y un Combit. Creo que Charmeleon. No tiene que tener problemas. Algunos. Vamos a ir con. No puedo ir con Colmío Igneo. Sobre el Vespi Queen. Y Hidropulso. Sobre el Combit. Lo reventamos. Bien. Lo reventamos. Y Colmío Igneo. No lo falles. Por favor. No lo falles. Nivel 32. Frogadier. Bien. Colmío. Y no lo falla. Y eso debería de. No. Lo debilitó. Joder. Uy. 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 No. Joder. Vamos con otro Hidropulso. Y acabemos con este Vespi Queen. No. Joder. Y cuanta defensa especial tendría. Bien. Nivel 32. Charmeleon. Bien. 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 Pirotecnia. En vez de. De Ascuas. Era el ataque que esperaba. No era el tanto que esperaba. Sino un lanzallamas. Que me vendría genial. Perdón. Que mi. Mi gato está aquí. En donde estoy grabando. Y el cabrón está ahí moviéndose. Bueno. Voy a cambiar a Charmeleon. No. Si ven una pata es de mi gato. Quiere salir aquí en el canal el gato. Voy a tratar de. A ver si sube de nivel Inkai. Sería genial aquí evolucionar aquí. Así lo pongo. Pausado. Pero creo que no. Y solo le doy vuelta. Y hago que evolucione. Bien. No. Porque ya salí. A ver si hay aquí hierba para capturar. Llegamos chicos. A Ciudad Yantra. Las piedras. Puludas. Pulidas. Reflejan la luz. Por eso te puedes ver en ellas. Creo que estoy quedando ciego. Y llegamos a Ciudad Yantra. Al fin hemos podido llegar. Vamos a curarnos. Y vamos a ir yendo directamente al gimnasio. Porque de ahí creo que tenemos que ir a la torre maestra. A averiguar un poco de la mega evolución. Ya casi Lucario. Ya casi estás en mi equipo. Bien. Hemos llegado aquí. Como les digo. Aquí viene el Trova. Y el Tierna Trago. Ahora vamos a ver. Cuantos Pokémon más vistos de la Pokédex en la costa. 46 especies. Yo he encontrado Pokémon que bailan de maravilla. Si algo. Esto quien ha dicho. Al Mega Yayos. Si eso claro. Pues venga. Vamos a buscar todos juntos al Mega Yayos. Por donde empezar a buscar. Solo que he oído la fuerza de la ciudad. En la torre maestra. Les digo. Hay que ir a la torre maestra. Directamente. Directamente. Creo que era acá. Si acá. Mira esto Nava. Es un baile. El que. Esta piedra que mola. Me la ha dado un coleccionista de piedra. Al cambio de enseñarle un par de pasos de baile. Crees que podría ser una mega piedra esa. No. Me han quedado una ruta 5. Piedra insólita. Mmm. No recuerdo que era en sí la piedra insólita. Y ahí está la torre maestra. Vaya pasada. Está genial eh. La torre maestra. Yo voy a avisar a Trovo. Tú adelántate si quieres. Bueno chicos. Por aquí lo voy a ir dejando el episodio de hoy. Espero que les esté gustando esta genial serie. Si es así. Apóyenla con un like. Comenten para que los pokés que vaya capturando. Lleven su nombre. Y pues. Nada más chicos. Suscríbanse si es primer video que miran. Y recuerden participar en el sorteo que estoy haciendo. Que se realizará el día de mañana. Por la noche. Subiré los resultados. De los ganadores. Y son bastante buenos los pokés shinies. Y pues yo me quedaré ahorita aquí. Iré de nuevo a la cueva. A buscar lo que he dejado y todo eso. Y luego me quedaré. Este. Haciendo más pokés shinies. Para el siguiente sorteo. De la siguiente semana. Así que un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.